Bueno, pues muy buenas a todos y como habéis dicho en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo de la nueva película de Dani de la Orden, El Test. Así que, dentro crítica. Pues bueno, resulta, resulta que esta película yo no la iba a ver, vale, y os recomiendo antes de todo veros mi última crítica de Dani de la Orden, que es la de la semana pasada, 42 segundos, vale, con Jaime Rolente y Álvaro Cervantes, esa película sobre ese waterpolo, ya veréis, ya veréis un poco superación y tal, os recomiendo que antes veáis esa crítica para entender un poco mi opinión de Dani de la Orden, de este director. También me escucharéis que estoy un poco mal con la voz, ¿no? Obviamente, porque, bueno, los que me seguís en redes sociales sabéis que he estado, pues, de viaje con la familia, ¿no? Y, pues, he visitado varios sitios, lo he documentado por redes sociales, que tienen que ver con el cine, ¿no? O cosas de película, ¿no? Bastante, bastante interesante y claro, por culpa de ese viaje, pues, de estar de vacaciones, de chillar y tal, pues, me he quedado así un poco, ¿no? Como digo, esta película yo no la iba a ver, personalmente, la dije, dije esto, perdón, después de grabar, ¿no? O grabando aquella crítica 42 segundos, que no era el tipo de película que me llamase, ¿no? Pero claro, estando de vacaciones, pues, mi familia le apetecía muchísimo ir a ver todos juntos una comedia. Y al ver esta encartelera, al ver el reparto, dije, Dani de la Orden es un director decente, vamos a ver esta. Y la vi, efectivamente. Como siempre, vamos a comentar un poco la sinopsis de qué va la película, director, reparto y vamos con mi opinión, ¿vale? Esta película dice lo siguiente, ¿qué escogerías? 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años. La premisa parece sencilla. Un matrimonio, Héctor, de 38 años y Paula, de 37, se enfrenta a serios problemas económicos que se pondrán a prueba por su rico amigo Tony, pero primero deben ponerse de acuerdo sobre su elección. Héctor quiere 100.000 euros para intentar renovar su bar ruinoso y poco rentable y convertirlo en negocio de éxito, pero su mujer, Paula, prefiere esperar al gran premio. No, esos 10 millones dentro de... perdón, un millón dentro de 10 años. Y es una adaptación de la obra de Jordi Vallejo, que yo esto no lo sabía, ¿vale? Con lo cual no la he visto la obra y no puedo decir si es buena adaptación al cine. Como digo, la dirige Dani de la Orden, muy conocido. Como digo, no me voy a extender de él, recomiendo que veáis mi crítica anterior, la última del canal. La tendréis en una etiqueta al final de este vídeo. Y en los actores y actrices reparto, pues tenemos aquí el fuerte de la película, ¿no? Tenemos a Alberto San Juan, que a mí me gusta mucho. Luego tenemos a Miren Ibarguren, que es una actriz que le tengo un cariño inmenso, sobre todo por aquella serie Aida y posteriormente La que se avecina, muchos la conoceréis. Blanca Suárez, una de mis actrices favoritas absolutas. No sé si mi favorita, posiblemente mi favorita actual, pero de mis dos favoritas de este país, ¿no? Blanca Suárez. Y Carlos Santos, este cómico actor que es maravilloso, maravilloso. A mí me encanta, a mí me encanta, ¿vale? La película, como digo, es una comedia y ya digo de antemano que la película a mí me ha gustado, la verdad. Es una sorpresa que yo saliese contento de la película, o mínimamente sabiendo que me ha satisfecho, ¿no? Durante la hora 40, que dura, pero está muy bien, está muy bien la película. Quiero decir, es normalita, es una buena, ¿no? Cumple. Pero que en sus pocos elementos que maneja, lo hace bastante bien. Y ahí por eso me sorprendió, ¿no? En primer lugar, tenemos una película de ambiente cerrado, ¿no? Unos cuatro personajes, dos matrimonios, que están en una casa, en una mansión bastante rica, ¿no? Bastante adinerada. Y se mueve ahí, la hora 40. Es cierto que, ya no quiero decir quién sale, porque hay personajes secundarios bastante carismáticos, pero ya lo veréis, no sé, sale a veces fuera, pero el 85%, 90% de metraje es en aquella casa. Y por eso parece una obra de teatro, ¿no? Cuando se le dice, muchos me entenderéis, estas películas teatrales, pues esta comparte ese mismo estilo, ¿no? Tengo que deciros que a mí me han gustado los personajes, me han gustado mucho. Miren Ibarguren y Carlos Santos hacen de este matrimonio, pues, hablando claramente, ¿no? Como muchos de nosotros, la mayoría, como clase media, ¿vale? Un poco con ese bar que no llegan a fin de mes, ahorrando mucho, cogiendo productos baratos, ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Que su hija no puede hacer la comunión, creo que era, y por ahí van los tiros. Y luego, sus amigos, la contrapartida, Alberto San Juan y Blanca Suárez, pues son una pareja de millón. No millonarios, te diría, pero casi creo yo, porque han invertido en acciones, una psicóloga muy reputada, ¿no? Bueno, con esto del test, ya veréis, que no quiero contar nada, pero es un contraste bastante fuerte, ¿no? Y vamos a ver, pues, los rocecitos de relación entre amistad entre ellos, vamos a ver un poco la pelea, ¿no? O la diferencia por esa clase social que están ahí. Eso es evidente, ¿no? Para esta película. Tengo que decir que Dani de la Orden, al tener este espacio pequeño, se maneja muy, muy, pero que muy bien, de verdad. Tanto en los interiores, como cuando salen al exterior, no en esa casa, tanto como vamos siguiendo a los protagonistas por aquella casa, y como con los diálogos de estos, pues se van mostrando cómo son los protagonistas, ¿no? Y eso es lo que más me ha gustado, y ahí vamos allá con el punto más positivo de estas. Los protagonistas, los personajes. Quiero decir, con pocos diálogos, bueno, hay muchos, no, pero con los primeros diálogos que tenemos, sabes perfectamente quién es cada uno. Sabes perfectamente quién es cada uno. Es una película, como digo, de comedia, pero, joder, que tiene su momento para pararse en el drama. Un poco tragicomedia, ¿no? Que se me entienda. Porque ya veréis el personaje de Blanca Suárez, lo que le pasó, ¿no? Y cómo es ella por dentro, una psicóloga, y ella trata de no mostrarse, ¿vale? No trata de mostrar su interior, pero también, no la pobreza, sino las dificultades económicas que tienen el personaje de Carlos Santos, y Miren y Barguren. Por eso digo que es un poco tragicomedia, ¿no? Pero, como digo, los personajes, a mí me han encantado. O sea, Blanca Suárez, Blanca Suárez con ese pelo, con esa ropa muy medida, muy calculadora, en cierto sentido. Cómo para ella parece que no hay amigos, no tiene pacientes. Ella es esta terapeuta, esta psicóloga, y es que trata a su amigo como paciente. Es un poco, joder, un poco fría, ¿no? Un poco bastante fría. Y me ha encantado su personaje. Ya veréis, ya veréis el papel que lo hace, cómo se contiene la frase que dice me ha encantado, y mi personaje favorito es Blanca Suárez. Lo digo desde allá. Que hace de... No lo tengo por aquí. No recuerdo, pero bueno. Berta, Berta, Berta. Creo que era Berta, si no recuerdo mal, Berta. Luego, Carlos Santos, ¿vale? Me ha encantado. Ese sí que me ha encantado también. Carlos Santos, no sé, lo tengo por aquí, creo que hace de Héctor. Y Carlos Santos, chicos, qué risas con este personaje. Qué, como decirlo, qué aje, como decimos aquí en Andalucía, qué aje tiene, ¿no? Qué gracia tiene los movimientos. O sea, la química que tiene Carlos Santos con los demás es que se los come por momentos, no es maravilloso. Y este cómico, como digo, es que tiene unos puntos maravillosos. La verdad que el casting, como digo, por parte de Dani de la Orden, o sea, o su elección de estos cuatro actores, yo creo que es perfecto. Yo creo que es perfecto. Y luego, como digo, Miren y Varguren está en su línea, ¿no? Ya veréis el tipo de personaje que hace, pues muy radical, es feminista, ecologista, ¿no? De todo de esto. Y la contrapartida, ¿vale? Su amigo rico, el Alberto San Juan, que, aunque sea el más oso, ya lo veréis, el personaje más oso, ¿no? Tiene momentos muy buenos. Muy buenos y que Dani de la Orden sabe dejarle, no a su personaje, la verdad. Entonces, claro, aunque sé que estoy comentando mucho positivo, la película, al fin y al cabo, no da para más, ¿no? Es una en un ambiente, son dos parejas, se ha visto mucho, ¿vale? Estas confrontaciones en espacios cerrados, ya se ha visto mucho. Y tengo que deciros que a veces hay unas gilipolleces, hay unas gilipolleces, Dani de la Orden, que yo, cuando llegaba al final, digo, iba tan bien, ¿no? Lo habías, como decía José Mota, ¿no? Es que la habías dejado aquí, lo habías dejado ya, amigo, y ya, pues, no, ya te has caído, no te has caído. Pero, son, como digo, momentos, frases, acciones de los protagonistas que no terminan de cuajar, es que, que están muy salidas de tono, muy salidas de tono, al menos, desde mi punto de vista, ¿no? Como que te corta ese clímax. Pero bueno, es una buena película que yo, yo me esperaba una porquería, yo hablo claro con vosotros, yo me esperaba, la entrada está haciendo una película floja, mala, pero no, sus protagonistas lo aguantan, la dirección mola, está bastante bien, y, y te ríes bastante. Si os gusta la comedia, y si os gusta el reparto, no os la podéis perder, porque yo, al menos, me reí bastante. Pero prefiero, por comparar, tengo que hacerlo, la película que Dani de la Orden co-dirigió también, la misma semana, el mismo viernes, de 42 segundos, que la tenéis en el canal, como digo, el último vídeo, lo tenéis, que es más dramática, biopic, así que, no me largo más, le voy a dar a esta, el test 6 y medio, ¿vale? Yo creo que es una nota, que está andante bien, a mí me ha gustado la película, como digo, me esperaba una peli de 5 para abajo, y, y nada, yo la recomiendo, si os gusta la comedia, no la podéis perder, para los fans de la comedia, yo creo que, es una buena opción, de 1 hora 40, no más o menos, así que, bueno, aquí lo voy a dejar, como siempre digo, estamos aquí, de nuevo, con el canal de cine, este fin de semana, habrá muchas, muchas, muchas cositas, bueno, esta semana en general, tengo muchos vídeos acumulados, ya sabéis, lo que ha pasado con Disney y tal, y, y no me enrollo más chicos, os la recomiendo, el test de Dani de la Orden, y, seguid viendo, muchísimo, muchísimo cine, os leo los comentarios, y si os quiere, adiós.